amigas amigos buenas tardes en esta ocasión muy contento pero sobre todo muy orgulloso grupo periodístico suroeste de guanajuato amigas amigos tiene el placer de llevar hasta sus aparatos móviles hasta sus televisores la imagen siempre impactante pero sobre todo y alegre del doctor juan hernández secretario del migrante en el estado de guanajuato doctor como está usted muy bien y con todo este ánimo que trae usted imagínese un placer de estar aquí en Pena con el doctor Mito Cayo Marcosé García fue un evento de su primer informe de verdad maravilloso cuando llegó él y el gobernador Diego Sinuel les echaron porras yo no sé a políticos pero aquí en Guanajuato estamos orgullosos de mi alcalde estamos orgullosos de nuestro gobernador amigas amigos ya me ganó trae más entusiasmo que yo chihuahua pero fíjense ustedes que ese entusiasmo que les borda el doctor Juan Hernández tiene su motivo tiene su causa tiene su razón de ser desde la secretaría del migrante el doctor Juan Hernández viene impulsando una serie de programas que son amigas amigos de gran beneficio de gran trascendencia para todas nuestras hermanas y nuestros hermanos que radican allí en de las fronteras y en los estados humanos y yo quisiera que el doctor Juan Hernández nos pueda hablar en esta ocasión algo sobre ese fabuloso programa llamado Mineros de Plata con muchísimo gusto nada más que este programa es difícil hablar de él sin que se les salte uno, dos, tres lágrimas eh y tú vienes muy contento y a lo mejor vamos a terminar los dos aquí llorando el programa Mineros de Plata ya tiene unos añitos en el cuarto que inclusive existe más otros dos en los otros estados y es un programa en que guanacuatenses a los primeros de 60 años de edad vienen siempre a Estados Unidos a ver a sus familiares que no han visto por mínimo 10 años entonces nosotros en la Secretaría de Educación Internigante procesamos para que las visas humanitarias en Estados Unidos nos llevamos físicamente a la embajada, tocamos las puertas, hacemos la cita, nos acercamos de que les den esa visa, si es que no hay que ir a los secretarios de la Secretaría de Educación Internigante va con nosotros con un médico, le agradecemos a la Secretaría de Salud, envió un médico para ir con los estudiantes de edad arriba de 60 años al menos van en siña de ruedas, llegan a Estados Unidos, lo reciben los familiares y no, es un ignorar, ignorar, ignorar porque te las ponen los videos cuando lo reciben, le enseñan a su nieto que no conocían o de plano hasta a la vez de la nuera es increíble, es muy tan, por tantos años puede pasar, sin ver si se cansa un año y allá son los familiares y luego los mexicanos y a través de México y nos traemos a retorno aquí a la Escuela de Cu como una mujer nunca la voy a olvidar me dijo, dice, no fuera de ese me digo que hayamos tenido que ayudado me dio ese momento y ya murió a las mujeres a los que damos que se fuera que hubo otros 100 años mínimo pero esa es la razón de eso se trata en el programa de la ciencia es lo que les comentábamos en algunas ediciones, amigas y amigos que es un trabajo que los clubes de migrantes tienen cual jugando con la Secretaría del Migrante desde estos Estados Unidos le enviamos un cordial saludo a nuestra paisana, a la morenita a Yesenia Rojas Yesenia, pues aquí con Don Juan Don Juan, muchísimas gracias y pues adelante con ese programa Gracias a ti un saludo a toda la gente que está bien gracias, Dios te lo diga Don Juan Hernández, amigas, amigos de la Secretaría del Migrante Gracias, Dios te lo diga Gracias, Dios te lo diga Gracias, Dios te lo diga